Es ser humano, es ser real. Bueno, Madonna está súper feliz con su Barbie, confeccionada por el artista plástico brasilero Marcus Baby. Mira, él ha sido creador de varias Barbies y muñecos para diferentes famosos y en esta ocasión se encargó de usar el look que ella eligió para su último video musical. Y la tienen como Barbie y también en la comparación para que vayan a el gordilaplaca.com, para que vayan a nuestro Instagram, donde quieran y nos digan si se parecen o no. La verdad para mí está igualita. Para mí no se parece mucho. ¿Cómo que no? Mira el color de pelo, los brazos. ¡Ay, mi cabello nomás! ¡Todo! Bueno, es una Barbie, relaj. Bueno, hablando de juguetes, anoche Roberto Tapia compartió este video. Bueno...